Hay perros tan fuertes que apenas pueden ser retenidos con pesadas cadenas. Algunas razas pueden tirar de varias toneladas de peso o correr durante días. Y algunos tienen una mordida tan fuerte que hasta los osos les tienen miedo. El dogo argentino es un perro increíblemente pesado y fuerte, con una musculatura extremadamente desarrollada. Además, tiene lo que comúnmente se conoce como agarre mortal. Un umbral de dolor alto, un gran coraje y una increíble tenacidad. La combinación de todas estas características hace que el agarre del dogo argentino sea invencible, lo que le permite sobrevivir incluso un enfrentamiento de tú a tú contra una leona. Y si agarra al oponente, no lo soltará hasta vencerlo. Algunas razas, incluso en el siglo XXI, se distinguen por ser misteriosas. Por ejemplo, el guldong o el bulldog de Pakistán que habita en el Hindostán. Es casi imposible de encontrarlo en Europa o América, por lo que verlo en vídeo es toda una rareza. Se trata de un superguerrero que pesa hasta 60 kilos y que es increíblemente ágil y rápido. Además, fue criado teniendo en cuenta el clima caluroso de Pakistán, por lo que soporta bien el calor. Y puede vencer hasta un oso. Presta atención a la altura de la cruz del perro adulto. Parece que si se pusiera de pie sobre sus patas traseras, sería una cabeza más alto que una persona. Solo mira esta hermosura. Con su ancho hocico y su complexión fornida, se podría pensar que el Boerboel es gracioso. Sobre todo por su adorable nombre. Pero no se dejen engañar. Este luchador, criado en África, puede luchar contra un león adulto. Y no hay forma de que un humano pueda detener a este perro. Al menos no sin una ametralladora. Gracias a su mandíbula realmente ancha y a los poderosos músculos del cuello, tiene una mordida increíblemente fuerte. El perro macho puede pesar hasta 80 kilos con una altura no tan impresionante. Es decir, toda la masa y la fuerza muscular se comprime en una forma compacta. Y durante el lanzamiento, el perro literalmente se dispara contra el enemigo. Como una bala de cañón. El temible Rottweiler ha aparecido en muchas películas de acción. Y su raza es, probablemente, una de las luchadoras más conocidas. Tal fama está justificada. Estos animales poseen una superhabilidad de dispersión instantánea. Aquí el Rottweiler se para. Y en un momento, el perro ya se abalanza sobre el enemigo y lo derriba con toda su masa. Parece que tiene la aceleración de un auto de carreras. Pero el Rottweiler es una amenaza solo si no se le educa o se le trata con rudeza. El nivel medio de agresividad natural del Rottweiler, según el análisis de mentalidad, es menor que el del Chihuahua. Y este perro es capaz no solamente de tirar de una carga equivalente al peso de un auto, sino también de elevarse literalmente a más de dos metros y medio de altura, saltando sobre una superficie lisa y empinada, y agarrando con fuerza mortal cualquier objeto. Y todo esto lo puede hacer el famoso Pitbull. Dicho esto, el Pitbull es, probablemente, una de las razas más amables de nuestra lista. Por supuesto, siempre que esté bien entrenado y no tenga problemas mentales. Si el perro es entrenado y educado adecuadamente, crecerá muy cariñoso y amable. Y a los niños el Pitbull los trata con la lealtad y la paciencia de un pastor alemán. El Doberman, con todo su aristocratismo, por el contrario, se cría como una auténtica máquina de destrucción. Para su familia es un fiel defensor y, aún más, es un eterno cachorro juguetón. Pero el Doberman no solo es duro con la fuente de peligro. Parece ser deliberadamente cruel y se complace en atormentar a los agresores de sus amos. Por esta razón, los Doberman están prohibidos en algunos estados de Estados Unidos. Es difícil encontrar en esta lista un perro al que quieras abrazar y apretar como al Chow Chow. Esta raza china es como un oso de peluche gigante. Incluso el nombre de la raza alude a su dulzura y amabilidad. Su abrigo esponjoso y su aspecto tranquilo lo hacen increíblemente lindo. Pero al mismo tiempo, un Chow Chow es realmente capaz de mostrar la furia de un oso. Es temible en una pelea. Y esto se debe a que tienen una enorme fuerza combinada con una protección natural. El grueso pelaje no solo tiene un aspecto gracioso. Sino que también amortigua el golpe de un posible agresor. ¿Conoces el código de honor de los samuráis? Al parecer, hasta los perros en Japón saben adherirse a él. El Akita Inu es otra raza que tiene un aspecto increíblemente tierno. Pero es un luchador temerario. El Akita Inu fue criado originalmente con dos propósitos. Cazar osos y vigilar. Bueno, dado que apenas quedan osos salvajes en Japón, eso dice mucho de la raza. Algunos perros son tan imparables que parece que el perro pasea al hombre y no al revés. Esto es exactamente lo que es el presa canario. Una raza bastante rara, ya que ha sido prohibida en muchos países. Son perros grandes y muy fuertes, que requerirán de su dueño mucha fuerza para un simple paseo. Sin embargo, la fuerza no lo es todo. El Canecorso no solo es fuerza, sino también habilidades de lucha. Se trata de una raza con una larga historia. Existe desde los tiempos de la antigua Roma. Allí el Canecorso luchó contra osos, leones y personas armadas. Y tiene pocos rivales en esto. Gracias a su combinación de musculatura muy densa y huesos fuertes con un agarre mortal en la mandíbula. La mayoría de los científicos coinciden en que los perros descienden de los lobos. Pero el pastor caucásico, con su atronador ladrido y su poderoso torso, está claramente emparentado con criaturas prehistóricas. Su principal característica es su increíble tamaño. El peso medio de un ejemplar adulto es de 70 kilogramos, lo cual, por sí solo, es algo impresionante. Pero hay ejemplares gigantes que pesan entre 90 y 100 kilos. Todo un centinela de poderosos músculos, colmillos y furia. Incluso una manada de lobos, capaz de derrotar a un oso, tiene miedo de acercarse a un solitario pastor caucásico. Curiosamente, los perros de pelea más fuertes y resistentes suelen ser pastores. Después de todo, tuvieron que repeler los ataques de las manadas de lobos durante semanas, defendiendo su propia manada y sin poder escapar. El mastín tibetano es una raza que fue criada originalmente como pastor y guardián. Tiene un aspecto impresionante, como una mezcla entre un oso y un león con un increíble conjunto de enormes colmillos. Con un peso de más de 70 kilogramos, es capaz de dar enormes saltos y superar a un atacante en un par de brincos. Debido a un adiestramiento inadecuado, este perro puede llegar a ser peligroso para los demás, por lo que la raza fue prohibida no solo en Estados Unidos, sino también en algunas ciudades de China. Y eso que el mastín tibetano es el perro más caro del mundo. En las subastas, el coste de los cachorros de élite puede alcanzar cientos de miles de dólares y a veces incluso supera el millón. ¿Qué es tan endurecedor como un largo y extremo viaje de montaña? Peligrosos nados en el mar, por supuesto. El Terranova es una raza de perro que se crió en la isla del mismo nombre como el compañero más leal y fuerte de los marineros. Este perro es capaz de ser un excelente protector, pero el propósito original de su asombrosa fuerza no está en la protección, sino en la capacidad de soportar meses las duras condiciones del barco de pesca en el mar. Sí, has oído bien. Estos perros eran llevados a las salidas más peligrosas en busca de peces en aguas lejanas. Por eso, la especialidad de esta raza es su increíble resistencia a las adversidades y saben nadar muy bien. La fama del Volterrier para nada es buena. Esta raza se asocia con peleas, por eso asusta a mucha gente. Sin embargo, con el entrenamiento adecuado no mostrará agresión innecesaria alguna a una persona. Físicamente, el Volterrier se destaca por la peculiar forma de su cara, ojos pequeños y un cráneo muy grande en proporción con su pequeño cuerpo musculoso. Al mismo tiempo, tiene un agarre mortal y cualidades naturales de lucha que lo convierten en un excelente guardián. Con un peso inferior a 40 kilos, no tiene problemas para defender a sus propietarios, incluso contra un ladrón armado. Un perro puede parecer un compañero común, con orejas caídas y cara amable, pero en realidad resulta ser una auténtica pesadilla para los leones. Por ejemplo, el exterior del Crestado Rhodesiano, en cambio, no se asocia con una raza de pelea, sino con un perro de compañía, orejas colgantes, patas finas. El perro no parece ser una fuente de amenaza a primera vista, salvo que esta raza africana fue criada para cazar leones y proteger al ganado de los mayores y más peligrosos depredadores del continente africano. Si el dogo argentino puede luchar contra un oso, al Crestado Rhodesiano no le importaría pelear contra un león. El Tosa Inu, como sugiere su nombre, es una raza desarrollada en Japón. Los habitantes de este país son famosos por su sensibilidad a la música y su seriedad en todo lo que hacen. El Tosa Inu fue criado para las peleas de perros. Afortunadamente, este deporte está prohibido en la mayoría de los países. Pero la insensibilidad al dolor del Tosa Inu, su capacidad para encontrar instintivamente los puntos débiles del enemigo, su agarre mortal y su fuerza fenomenal, se mantienen. Por muy impresionantes que sean, algunas de las razas de perro descritas anteriormente parecerán pequeñas en comparación con este gigante. El Gran Danés es una raza campeona en cuanto a tamaño. También la utilizaban los pueblos germánicos para cazar osos y jabalíes. Animales a los que ni siquiera una escopeta puede hacer frente. Los colmillos y la agresividad del Gran Danés asustan a cualquier depredador. Y el tamaño, porque el Gran Danés es uno de los perros más altos del mundo. Con un peso de unos 90 kilogramos, llegan a medir casi un metro a la cruz. No es nada raro que la fuerza de este perro sea tan enorme. Había bastantes perros de pastoreo en esta lista, pero el mastín brasileño es el representante más grande de esta profesión entre todas las criaturas de cuatro patas. El perro macho pesa más de 80 kilos. Su tremenda fuerza y resistencia van acompañadas de su imprevisibilidad. Esta raza suele ser propensa a los cambios de humor. Es decir, cuando atacan, rara vez obedecen a la orden de retirarse y pelean hasta el final. Por ello, el perro, a pesar de su utilidad para los agricultores, se considera bastante peligroso. El bulldog americano, en cambio, es muy cariñoso con sus dueños y generalmente no muestra excesiva agresividad. Al mismo tiempo, también es un antiguo pastor que se ha convertido en compañero y guardián. Aunque en términos de tamaño es inferior al mastín brasileño, pero cuando se trata de fuerza, le puede ganar a cualquier otro perro. Con menos de 60 kilos de peso, es capaz de capturar presas que le doblan el tamaño y peso. Una de las razas más populares de los últimos años es el husky. De aspecto lobuno, veloz y juguetón, no son luchadores y no se debe intentar criar a los huskies como guardianes. Pero en términos de fuerza física, tienen poca competencia. El husky es una raza diseñada para el trineo. Están acostumbrados a tirar el peso de su amo y de su carga durante cientos de kilómetros de tundra cubierta de nieve, por lo que tienen una resistencia y una fuerza de tiro fenomenales. Si pudieras tener un perro de cualquier raza de esta lista como mascota, ¿Cuál elegirías? Contesta en los comentarios y dinos qué te gustaría ver en futuras historias.